Ya estamos en vacaciones de invierno, tenemos propuestas para llevar a los chicos. CN23 te va a comentar las mejores obras que no podés dejar de ver. Y por supuesto, llevar a los chicos para que disfruten estos días. Se viene el restreno en el auditorio de Belgrano. Así que nada, estamos ensayando un montón con unos actores impresionantes. Está Alejandro Packer, Patricia Brown, Carlitos March. Hay un montón de personajes más que le dan su color a la obra. Sí, cantamos, bailamos, es una comedia musical para toda la familia y la verdad que es divina. Me parece que es así como un golpe de valores que no viene nada mal. Está bueno porque al ser un musical infantil reúne todos los condimentos como para también captar un poco la atención de los chicos, teniendo en cuenta que es una historia compleja, pero a su vez es poética y está bien adaptada al entendimiento de los más chicos. Mucha magia y es real, estoy con el zorro. Hola, ¿cómo están? Das miedo, pueden venir los chicos, ¿no? No es la idea, la idea es que es un zorro bueno y la idea es que este zorro es quien le regala al principito su secreto, que es precisamente el leitmotiv de la obra. Así que es un personaje muy lindo, es una escena muy tierna, donde el principito por primera vez encuentra a un amigo. En la obra ya que hay una pantalla y con las canciones y todo se reentiende para los niños chiquitos, lo disfrutan un montón. Y después, bueno, la música, el color, el brillo, la magia, es una aventura, es una aventura musical, entonces los chicos tienen varios factores con los cuales poder prestar su atención. No se lo pueden perder, es una historia que es maravillosa y que obviamente, tanto grandes como chicos, porque es un libro que digamos que también han leído muchos grandes o adolescentes, yo lo leí cuando tenía 16, 17 años, y tiene un mensaje para todos, entonces obviamente que venir a revivir un poco nuestra juventud está buenísimo. Los esperamos acá en el Auditorio de Belgrano, empezamos el sábado 19, de jueves a domingos a las 17 horas. Gracias. 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 Gracias.